1, 2, 3, 5, 6, 7, abro atrás y calo para que entremos en los hombros. 1, 2, 1, 2, 1, 2, ahora con brazos y 1 y... Así sucede, ¿por qué no hacen caso ustedes? No pierdan el tiempo con personas que no valen la pena, muchachos. Osvaldo, por favor, ya, vamos a hacer un reality show para buscarle a novia a Osvaldo. Bueno, vamos a ver la frase de... No, los videos de la red, el primer video de la red. En los partidos aquí de las canchas también pasa. Tache para ellos y una palomita a los niños. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más. Aparte les iba a decir, hay algo rojo aquí, estoy viendo algo rojo. Es coro, es coro el que está ahí. Coronel no tendrá nada que hacer aquí y aquí está, mírenlo. Ya se sintió. Gracias por interpretar la frase. Muy buena interpretación de la frase. ¿Cómo entonces? Es como en su caso de la gente que sale en televisión. El primo de un amigo. El primo de un amigo, ¿no? Que está sufriendo. En lugar de estar llorando, el show tiene que continuar, tiene uno que reír. Ser profesional. La gente no tiene que saber que la gente que está acá está sufriendo. O no, psicóloga. Porque a nosotros nos pagan por hacerlos divertir, entretenerse. Que se rían, aunque nos vean como un payaso, pero que se rían. ¿Sabes lo que ha hecho exitoso este programa? ¿Sabes? ¿Sí sabe? A ver, ven. Yo todavía te idealizo y digo, ay, es que Javier es caballeroso, es atento, es romántico. Sí, todo lo que está diciendo es cierto. Todo, exactamente. Todo. O sea, Javier para mí fue lo mejor que me ha pasado en mi vida. Para usted y para muchas que están viendo el programa. Estamos de vuelta después del corte, continuamos con más en Entera TV. Salude a mis amigos, ¿de dónde? De Ejutla de Crespo. Voltea la cámara. De Ejutla de Crespo. Ejutla de Crespo. Arriba Ejutla. Arriba Ejutla. Pues saluda, ven. Salud. Y es así como llega hasta este momento, bueno, la delegación de... Ay, córtale. ¿Qué les parece si ahora vamos y hacemos una parada por una mezcalería para probar un buen mezcal en esta temporada de Gregetza? ¿Qué opinas, cámara? Un mezcalito, digo, no estaría mal, ¿no? ¿Por qué no? Vamos. Pensé que había un lugar ahí, pero no hay. Hey, baby, won't you look my way, I can be your new.